El Cielo El Cielo Romántica luz primaveral Esto que siento ya no es normal Dime si tú me llevas Porque tú me tienes loquito Hace un ratito El Cielo lleva una estrella Y yo no quiero perderme de ella Aunque el lugar va dejando huella Y yo no quiero perderme de ella El Cielo lleva una estrella Y yo no quiero perderme de ella Aunque el lugar va dejando huella Y yo no quiero perderme de ella Brilla mi estrella Radiante como una estrella fugaz Que viaja conmigo en el cielo Brillante como una estrella fugaz Que me concede todo lo que quiero Radiante como una estrella fugaz Ay, ella me dio su luz Brillante como una estrella fugaz Brillante como tú, tú, tú Lleva fuego en su vuelo Como hechicero Ay, yo la quiero Me domina, me fascina Con ese brillo ella me ilumina Yo no quiero perderme, no, no Cuando navega en su cielo Como un viajero Por su sendero Eres mi lucero Galáctica, fuerza universal Me lleva a un mundo no verbal Diagnótica, fuente de rareza Que me recuerda a la locuraleza Romántica, luz primaveral Esto que siento ya no es normal Dime si tú me llevas Porque tú me tienes loquito Hace un ratito El cielo lleva una estrella Y yo no quiero perderme de ella Aunque fugaz va dejando huella Yo no quiero perderme de ella El cielo lleva una estrella Y yo no quiero perderme de ella Aunque fugaz va dejando huella Deja su huella Y yo no quiero perderme de ella Volando Baila E, E, A, O, O, A E, E, A Galáctica, fugaz ¡Eh, eh, ah! ¡Oh, oh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Galáctica fugaz!